Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo lunes de fantasy La verdad chicos que hoy estoy super justo de tiempo y ya os voy adelantando que el vídeo que os esperáis editado y super currado No, no va a ser en el día de hoy, pero bueno, espero que mañana podamos estar de nuevo con la normalidad Que podáis ver imágenes en los vídeos y que sea un poco el vídeo mejor, de mejor calidad Pero hoy, entre que Offside empieza a las 11 de la noche, ya sabéis, hoy en el canal, como siempre todos los lunes Tenéis el análisis post jornada que os espero en directo con mi análisis y el de Juan Y las clases que he tenido por la tarde me ha sido imposible y os traigo el vídeo a cara perro Antes de nada, sobre todo en días que saco el vídeo de donde parece que no hay tiempo Me gustaría que dejarais un like, que no cuesta prácticamente nada y se agradece bastante Y sobre todo, que os suscribáis si no lo estáis porque apoyáis mucho el canal Y pues seguirme por redes sociales, por Twitch, que se vienen a partir de mañana los directos de Fantasy en Twitch Si no sabéis de lo que estoy diciendo, pues seguirme por redes sociales, que mañana subiré un vídeo comunicándolo como tal Y nada, también deciros que me pongáis en comentarios que os parece la calidad del sonido Si se escucha mejor ahora que antes Llevo también un rato largo preparando y configurando el micro Porque no sé por qué se escuchaba peor que en el directo del viernes En fin, una locura, una locura Y la verdad que por eso me delimita tanto para poder editar el vídeo y subiros el vídeo a una hora decente Bueno, decente, ya os lo subo tarde Pero por lo menos que lo tengáis lo antes posible Vamos a hablar, como siempre, vamos a hablar de las preguntas que me habéis hecho durante el fin de semana Y la verdad que como habéis visto en el título Sobre todo voy a basar una parte del vídeo bastante importante A explicar ciertos matices del propio juego Porque muchos me habéis estado preguntando este fin de semana muchas cosas Y yo creo que muchos lo sabréis Pero otras yo creo que hace falta recordároslo O que yo creo que vuestras quejas no van en la dirección más acertada Y también habrá recomendaciones, ¿vale? Sobre todo de jugadores y demás Sobre todo en la parte final del vídeo Pero creo que hay una parte que debería dedicárselo al tema del propio juego ¿Y por qué? Bueno, muchos de vosotros me habéis estado preguntando este fin de semana Pues sobre el tema de, de nuevo, por los puntos marca Las propias estadísticas Quejandos de marca Entonces, bueno, hoy vengo a deciros de nuevo Que por ejemplo, si nos dedicamos solo a hablar del contenido de la Liga Fantasy Marca Ellos no cogen las estadísticas O sea, ellos no van haciendo las propias cuentas de Oye, ha hecho tres despejes este jugador y siete recuperaciones No, las cogen de Datos Opta Y Datos Opta es quien, por ejemplo, coge Y este fin de semana da la asistencia a Messi Es decir, no es culpa del Fantasy No es culpa del juego en sí Sino de la propia página donde coge las estadísticas Y vosotros os diréis Bueno, pero es que a alguien habrá que quejarse si no os parece algo bien Totalmente, totalmente Y no vengo yo aquí de defensor del Fantasy cuando no trabajo para ellos Pero creo que entonces esas quejas y demás Deberían ir enfocadas A quien hace las estadísticas No al propio juego Otra cosa es que, por ejemplo Hablemos de los puntos marca Eso es evidentemente, pues entiendo que Os quejéis muchas veces al propio Fantasy Aunque también os lanzo esta idea Los puntos marca los hacen los cronistas Y ya os digo que los cronistas con la Liga Fantasy marca No van de la mano Es decir, los cronistas hacen este favor Para, bueno, pues dar su opinión Y dar unos puntos extra al jugador Pero Que sepáis que no tiene nada que ver Y cuando, por ejemplo, reclamáis a alguien Oye, es que no le habéis dado los puntos marca A ningún jugador, por ejemplo La semana pasada del Valladolid Bueno Eso ha sido opinión del cronista Que no ha querido darle ningún punto extra Pero no propiamente lo ha decidido el Fantasy Entonces yo creo que muchas veces Este tipo de cosas Veo demasiada rabia por redes sociales Y a veces pues tengo que salir En un vídeo como el de hoy A explicar ciertas cosas Por ejemplo, la asistencia de Messi ¿Me la parece? No No me parece asistencia de Messi Porque yo veo la jugada Y no me parece que Messi roce la pelota Se le han contado Pues qué le vamos a hacer Al igual que hay veces Que no cuentan las recuperaciones Hay veces que no cuentan despejes Pero Eso es culpa de la página de datos Y al fin y al cabo Pues es una cosa Que entiendo que al usuario Le moleste Pero a la vez que os molesta Tenéis que pensar Hay veces que os va a beneficiar Y otras veces que os va a perjudicar Pero yo creo que la balanza Más o menos Casi siempre Se sale a la par Igual Igual Unas veces Encadenas una racha De cosas positivas Y otras veces pues dicen Me cago en la Y te cagas demasiado Y te enfadas E hilando un poco Nos vamos por ejemplo A la jugada de este fin de semana De Paco Alcácer Y el penalti que Provoca Ante el Betis Bien A ver Cuando Desde que están los penaltis provocados Se sabe que los penaltis provocados Se suman Vale Esos dos puntos Se suman Si Paco Alcácer Por ejemplo Hubiera sido derribado Por Emerson Pero no Por provocar una mano Es decir No por enviar el balón Hacia una mano Te van a dar a ti Esa puntuación De nunca Entonces Eso es una cuestión De que hay veces Pues que Se nos olvida Y hay veces que protestamos Por protestar Entonces Lo de Messi Nos quejamos bien Pero por ejemplo De Paco Alcácer Debemos de saber Que eso No se contabiliza Como penalti provocado Y pues Hay veces que Veo frustración En redes sociales Que Que de verdad Vuelvo a repetir Vamos a vivir más tranquilos Vamos a disfrutar del fantasy Y no vamos a tomarlo aquí Como si fuera esto La guerra mundial Vale Es verdad que Esto no es solo un juego Como diría el Chocas Pero Por favor Por favor Un poco más de calma Que siempre os lo digo Los fines de semana Que bueno Que os volvéis Loquísimos Bueno Dicho esto Y dejando bien claro Que Muchas de vuestras quejas Van dirigidas A veces Por culpa de los cronistas O por culpa del propio De datos opta Pues hay veces Que aunque os quejáis Al propio fantasy Son cosas Que son externas Al propio juego Entonces Por ejemplo Que se caigan Los servidores Que por ejemplo En el No nos dejes hacer Un clausulazo El jueves A las 20 59 Pues eso Si que es normal Que no te llegue Una oferta También Pero Tema estadísticas Tema de De puntos No van relacionado Con ellos Entonces Más o menos Esto lo tengáis claro Luego Cosas ya que nos interesan De tema de jugadores Y preguntas Que me habéis estado haciendo Durante el fin de semana El Problemón De tener a Carlos Soler Un jugador de 40 millones Que ahora no para de bajar ¿Merece la pena Mantenerlo? Yo os digo que sí Por lo menos Una jornada más Que encima está A punto de cumplir Sanción Es decir Si ve una amarilla más Cumpliría ciclo de amarillas Por lo tanto Estaría un partido Fuera Y se enfrentan A un Celta Que precisamente Bryce Méndez Y Santimina Perdón Bryce Méndez Y Yago Aspas Están sancionados Con las 5 amarillas Entonces Yo creo que Carlos Soler Es de estos partidos Que debes de tener A Carlos Soler Por lo tanto Tendría un poquito De paciencia con él Otro caso De futbolistas Que Habéis estado preguntando Si vender o no Que es el caso De Cubo Y Aleña Mi respuesta es que sí ¿Por qué? Tanto Cubo Como Aleña Forman parte Del 4-2-3-1 Del Getafe Y Bordalás Ya confirmó En rueda de prensa Que se ha vuelto Al 4-4-2 Para tener más Solidez defensiva Es verdad que ahora El equipo No tira Pero por lo menos El equipo Defiende mejor Por lo tanto El 4-4-2 Vuelve a instaurarse Y Cubo Y Aleña Son los Pues los más Perjudicados De esta decisión De Bordalás Así que Sí Hay que venderlo Jiménez Ha vuelto a entrenar Con el equipo Así que Si habéis tenido paciencia Y no lo habéis vendido Habéis hecho bien Porque No es una lesión Ni grave Ni nada Y volverá a estar disponible Para la próxima jornada Luego Un caso Que no es tan positivo Como es el de Jiménez Que se ha confirmado Hoy la lesión De Luis Javier Suárez El tiempo de baja Estamos hablando De prácticamente 12 semanas Mucho tiempo De baja Y también Acompañado La lesión De soldado De un mes Solo deja Un delantero Centro disponible Para este Granada Que es Jorge Molina Así que es una opción Para fichar Porque es un chollazo Para las próximas jornadas Si queremos confiar En el Granada Luego Otro nombre Que me habéis preguntado Un montón El tema de Carvajal Ya lo hablamos En el lunes Fantasy pasado Y os dije Venderlo No confiéis en él Por el tema De que está siendo Recurrente con las lesiones Bueno Pues hubo gente Que no me ha hecho caso Y este fin de semana Pues ya con la lesión Confirmada Desde hoy Que es entre un mes Y dos meses De baja Lo de Carvajal Pues oye Ya volvisteis a comprarlo O habéis seguido esperando Venderlo Venderlo Para no perder Más millones En cambio Una noticia positiva También Sobre todo Para la gente Que le gusta Todavía Ir fuerte Con los defensas De la liga Fantasy Pues el tema De la salida De Nacho Es un jugador Que va a ser el sustituto De Ramos Opción muy económica Y opción Que yo creo Que os puede interesar Muchísimo Y hablando también De más jugadores defensivos Que pueden ser Muy interesantes En el Fantasy Es el caso De Gerard Piqué Que ya está entrenando Con el Barça Y posiblemente Para el partido del PSG Este Pero si no Para el del fin de semana Contra No me acuerdo quién Pero Pero que está Estará disponible Para la liga Es Gerard Piqué Gerard Piqué Disponible Vuelve a un central Que casi siempre cuesta Casi 30 millones Oye Es el momento De llevarlo Sí o sí En Cuando salga En vuestro mercado Y otro jugador Que le queda muy poco Y este sí que nos podemos Anticipar Porque sabemos La fecha De vuelta Es Gerard Tripier El lateral derecho Del Atlético de Madrid Está a punto De regresar Si no me equivoco Si no me equivoco Volvía el 28 de febrero Quedan Menos Bueno Quedan menos de 14 días Por lo tanto Ya empezar a ficharlo Podría Podríais aprovechar Ese inicio De revalorización Pero si al menos Lo sale dentro de 5 o 6 días Pues ya Que lo sepáis Que le queda nada Y que tenéis que ir A full A por él Esta noche Os espero En Offsite Haciendo todo el análisis De esta jornada 23 Que nos ha dejado Muchas cosas Muchas cosas interesantes Que las repasaremos Esta noche Dejar un like Pido disculpas De nuevo Por no editar Este vídeo Pero si quería Traerlo a una hora Digamos Medio decente El tiempo Que le dedico A que el vídeo Quedara bien No podía darlo Porque se juntaba Con Offsite Así que nada Gracias a todos Por verlo Dejar un like Aunque no sea El mejor lunes De fantasy De la historia Y nada Que os quiero mucho Gracias por el apoyo Suscribiros Os espero Dejar un like Y os espero esta noche En Offsite Adiós Adiós Adiós